Y todos atentos pues al aparato de partidas. Tercera del 5 y 6, suerte a los que tienen oportunidad. Se dio la partida en la Copa Iraquí Temporada 2005. Está retrasando ligeramente el caballo Yul, se pone en carrera, dejaron a Kim Borto en el último. Viene Lorenzo por la parte de afuera, por la parte interior Yul viene a tomar la delantera. El caballo Alcón Negro pasa al segundo, Lorenzo se quedó tercero y Morocoto cuarto. En el quinto anda Real Secreto, luego el caballo Kim Borto y Rey Neptuno cierra. A unos ocho cuerpos de la punta, la Copa Iraquí del 2005, dominada por el caballo Yul con dos cuerpos de ventaca. El caballo Alcón Negro corre en el segundo, Lorenzo viene pegado a la balanda, está tercero, Morocoto corre cuarto. En el quinto corre Kim Borto, en el sexto se mueve ahora Rey Neptuno, dejaron a Real Secreto en el último lugar. Se estrechan las posiciones en la Copa Iraquí, Yul dominando, presionando al avanso por la parte interior. Morocoto avanza bien por la parte de afuera, Morocoto contra el caballo Yul. Morocoto de viaje a dominar la Copa Iraquí del 2005. Cuando entran ya a la recta de Tractere, la emoción de ganar, resiste Yul por dentro. Morocoto en punta en el tercero, Lorenzo. Kim Borto comienza a atropellar por dentro, corre en el cuarto lugar. Y Rey Neptuno por fuera, corre en el quinto. El caballo dominándoles la prueba, Morocoto, Morocoto en punta. En la Copa Iraquí despega Morocoto. Con el jinete Misael Jaramillo, Yul en gran carrera mantiene el segundo puesto. Atropella Rey Neptuno por fuera para el tercero. Se perfila, ganador, el hijo de Macao, el caballo Morocoto. Le ganó la Copa Iraquí. En el segundo, Yul. En el tercero, Rey Neptuno. En el cuarto, Lorenzo. En el quinto, Kim Borto. En el sexto, Real Secreto. Último, el caballo, Alcón Negro. Víctor, Víctor, lugar uno, Yul. En el segundo, tercero, el seis, Rey Neptuno. El condujo de Misael Jaramillo presentó Francisco Kiko D'Angelo. Morocoto es un castaño, un castaño trezañero. Se desciende del Aras San Remo, propiedad del Estud Morocoto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!